Ya para cerrar con broche de oro el programa, tenemos la producción para presentarles a nuestra mujer destacada. Es conocida como la tía del chocolate. Hace 10 años que se dedica a la elaboración de este dulce producto. Al inicio tomó algunos cursos, pero con el tiempo ella fue quien le dio el sabor especial que ahora tienen sus chocolates. Ella es la señora Estela Segarra, es propietaria de chocolatería Bombones Chiti. Ella nació en el departamento de Cochabamba y hace 26 años que vive en Santa Cruz. Es nuestra mujer destacada de la semana. Bombones Chiti comenzó pasando un curso de chocolatería y después empezamos a practicar. En ese tiempo no había ningún tipo de material para hacer los chocolates. Y fuimos practicando de una forma o de otra hasta que encontramos la receta perfecta. Como todo mundo empezamos en la cocina de la casa. Poco a poco ya fuimos creciendo un poquito más. Tuvimos que habilitar una cocina solo para chocolate. Y posteriormente habilitar una exposición de chocolate para atender a la clientela. Nosotros empezamos con un kilo de chocolate. Que lo teníamos que importar porque no llegaba el chocolate acá. Posteriormente fuimos creciendo y ahora llegamos hasta ser unos 50 kilos mensuales. Con esfuerzo y trabajo ha ido creciendo poco a poco y el sabor de sus productos se ha posesionado. Gané el premio de la mujer emprendedora en el 2009 con la CAINCO en la Expo MIPE. Donde presenté un proyecto de macadamia con chocolate. Y fui premiada con eso. Y también tuve la oportunidad de estar en el Choco Andino. Donde llevé chocolate orgánico de Baure para poder meterlo en el concurso. Y sus chocolates llegan a diferentos. Y aquí tenemos a la señora Estela Segarra de Prada. Definitivamente así comienza uno. Desde algo chiquitito pero poniéndole ganas, corazón y toda la pasión. Hasta lograr los objetivos. Bienvenida y felicitaciones señora Estela. Gracias, gracias por invitarme al programa. Para mí es un orgullo poder ser la mujer destacada de la semana. Para nosotros es un orgullo tenerla aquí como nuestra invitada. Y contarle un poco acerca de su historia a la gente para que sirva de ejemplo para muchas mujeres bolivianas. Bueno, la verdad es que cuando uno se queda en la casa, está con los hijos chicos, muchas veces siente que la vida no avanza. Pero esos minutos que uno está sembrando en la casa, haciendo una rica comida, dedicándole el tiempo, viendo un dibujo animado con los hijos. A la larga son cosas que uno va sembrando y quedan. Claro que sí. ¿No? Entonces crecen después los hijos y es bonito poder recordar que hubo un momento en el cual mamá estuvo con ellos. Claro. Es verdad. Y hay un momento también en el que mamá, ¿no es cierto?, debe de volver a pensar en ella para sentirse productiva, útil y ser ejemplo de esos mismos hijos, ¿no? Usted comienza en casa, en algo chiquitivo, en su propia cocina, y de ahí los pedidos y el sabor inconfundible de sus bombones fue creciendo y con esto su clientela también. Sí, esa es la realidad, ¿no? Entonces yo pasé el curso y lo más me entusiasmaban eran los hijos y entonces... Claro, como no... Y vamos, y de acuerdo con un hueque. Yo pues, de hijos, usted sabe qué, le pagaba otro curso más. ¿De cómo fue la idea, el interés de poder pasar esos cursos o simplemente fue por hobby? Bueno, salió en la televisión un programa que estaba... Un curso, ¿ves? Que se estaba dando un curso y yo me escribí como a... Claro, como pasar el tiempo, ¿no? Tantas cosas que uno puede aprender. Sí, bueno, sería siempre las manualidades fueron mi hobby y el dulce, mi pasión. Así que, bueno, ahora puedo unir las dos actividades que me apasionan, ¿no? Qué maravilla. Y aparte que usted no se dejó estar, ¿no? Porque uno puede conformarse. Pero, oye, ¿no llega a Bolivia chocolate? Bueno, haré con lo que sea. Pero ustedes comenzaron a importar la materia prima, inclusive, a crear nuevos sabores, cosas distintas a las que la gente no estaba acostumbrada. Sí, la verdad que a un principio fue muy difícil porque no había molde, no había chocolate, no había esencial, no había colorante. Ahora uno las consigue por todas partes. Y empezamos de a poquito intentando con una cosa, otra cosa. Y tenía una hermana que vivía en Venezuela y ella, ¿ves? Que venía, me traía unas cuantas tabletas y ahí yo tenía que hacer estirar hasta que vuelva a venir. Claro que sí. Y así fue pasando el tiempo y hoy en día podemos decir que ya hay chocolate en Santa Cruz. Tenemos un muy buen chocolate que es el Nacional y uno de los proyectos que tenemos es poder trabajar con chocolate orgánico que hasta ahora no podemos prepararlo, procesarlo para consumirlo en Santa Cruz con una calidad de exportación. Claro que sí. Entonces, pero sí, estamos en ello. Están en ello. Están en ello a futuro. Qué bueno. Probando, probando hasta que salga, ¿no? Y qué dice la familia, porque nosotros queremos la historia completa. Una parte es la historia suya, su vivencia, y otra cómo lo ve o cómo la ve en este caso la familia. El apoyo de su familia ha sido fundamental para su crecimiento. Día a día la han apoyado en este emprendimiento. Ellos le expresan su admiración. Yo que la he visto desde que comenzó, cómo ha ido progresando día a día, con mucho esfuerzo, mucha labor, mucha pasión por lo que estaba haciendo. Bueno, que la quiero mucho, que ha sido mi compañera de tanto tiempo y esperemos que sea por muchos, muchos años más. La verdad que es bastante sacrificado, pero le gusta mucho. Así que como la veo feliz con todo eso, me parece muy bien y espero que sea adelante porque es algo que le gusta y que siempre le llenó, ¿no? La quiero con todo mi corazón y que muchas gracias por apoyarme en todo momento y en todo lo que necesite. Siempre yo voy a estar para ella porque así como ella siempre es todo para mí. No, la verdad que el trabajo de mi mamá queda destacar lo mucho que se esfuerza, lo bien que le sale lo que hace, la dedicación que le pone todo el tiempo, ¿no? Que siga adelante, que siempre va a tener el apoyo. Así como ella, aún teniendo mucho trabajo, nos apoya en todo lo que hacemos, que siempre la vamos a estar apoyando nosotros. Bueno, mi hermana es una persona muy activa, ¿no? Siempre es para decirlo algo, nunca es requieta. Cuando uno necesita algo, es la primera que está ahí lista para ayudarla. Y a un trabajador le encanta mucho de todo lo que es la deportería, la cocina de chocolate. La quiero mucho y ella sabe que siempre soy yo para apoyarla y todos los sentimientos que tenga. Esos besos dulces como el chocolate que hace la gente. ¿Qué decías? Esa es mi Navidad. Me regaló mi Navidad anticipada. La señora de Pérez nos ha traído chocolatitos que luego vamos a probar, ya luego de despedirla y de agradecerle. ¿Cuántas variedades hacen mientras Sandra va desneando? ¿Cuántas variedades de bombones, chocolates? Nosotros tenemos unas 30 variedades de chocotejas, bombones rellenos, hacemos piezas grandes, hacemos piezas chicas. Tenemos una gran variedad. ¡Qué maravilla! Y hay regalos a la señora Estela. Yo lo que necesito. ¡Ay, qué chico! Gracias, lo llevo, señor Estelita, con mucho cariño. Gracias. Un detalle para usted. Es mucha felicidad. De estas historias, usted arranque, por favor, ejemplos para su vida. Desde algo muy chiquitito, no desperdicie oportunidades que se le van presentando diariamente. Agárla, asúmala y salga adelante y sea el ejemplo de toda una sociedad. Gracias y felicidades. Gracias.